Vamos muy bien, estamos muy motivados porque la gente del cuarto distrito nos ha recibido muy bien, nos ha aceptado y nos ha brindado su apoyo. Hemos estado trabajando este mes y medio y la verdad que no esperamos tanto apoyo de la misma gente, la gente que ya está harta de lo mismo y nos está brindando su apoyo. Aparte que yo tengo desde 1985 viviendo en esa demarcación, soy el único candidato que soy de esa demarcación y pues mucha gente me conoce por medio de los mercados de arreglas, por comerciantes y saben que hemos trabajado con el pueblo y saben que somos gente del pueblo. ¿Cuáles son sus propuestas con los pueblos? Mis propuestas más que todo son de seguridad social, en educación, empleo y salud. En educación queremos hacer un hospital general en la zona este de La Presa porque la verdad que es muy grande la demarcación y no tenemos esos servicios. Queremos clínicas de 24 horas en seguridad social. En salud, en educación queremos escuelas, escuelas más aulas, útiles escolares, uniformes, becas. Desayunas escolares para que el gobierno las paye porque es justo. Queremos una mejor educación para nuestros hijos porque es el futuro de México. Empleos. Queremos un salero de 150 pesos, un salero digno. Queremos trabajos, empleos para personas entre los 40 y los 60 años que están marginadas. Llevamos una edad y ya nos nos ve como personas no deseadas y están en un gran error las empresas porque tenemos mucha experiencia. ¿Qué le comenta a la gente en sus recorridos? La gente me recomenta su desagrado que tiene con sus partidos políticos y que quiere un cambio, un cambio verdadero. Un cambio con un ciudadano, no con un político. Un ciudadano de la demarcación que conozca sus necesidades y nosotros los conocemos porque hemos vivido por 30 años en el Ojo del Volcán, donde está verdaderamente el problema. No vivimos en otras partes, en playas, en Villafloresta. No, somos de ahí. Hemos crecido ahí y hemos vivido con la comunidad y somos raza de ahí. ¿Cómo se siente? Me siento motivadísimo, como te lo vuelvo a repetir. Me siento muy motivado por el apoyo y esperemos que este 7 de junio salgamos adelante. Ciudadano del cuarto distrito, este 7 de junio, por razón, no tu voto. Y vota por un ciudadano, vota por Pedro Castillo. Soy ciudadano, soy igual que tú, no soy político. Soy un residente que sentimos lo mismo, vivimos lo mismo y estamos hartos de lo mismo. Queremos el cambio, un cambio verdadero. Ya es tiempo de darle la espalda a este sistema como no lo ha dado nosotros. Muchas gracias.